Arbellianas Arbellianas Son de La Habana Son de La Habana Las traigo salas, las traigo tostadas Y verdes de la vela de Santana Que es lo mejor de Triana Las arbellanas salas Bien tostadas Niñas salir al balcón Que llevo los altramuses Palmitos frescos y dulces Y pepitas de melón Yo traigo de todo un poco En este barco encantado Media docena de coco Y corrucos bien tostados Pa' las mocitas enamoras Traigo promesas que dan amores Pa' las que viven desengañas Yo traigo lazos de dos colores Y pa' las pobres desesperas Que ya han pasado de los cuarenta Traigo el secreto de los doctores Y caramelos que son de menta Niñas que me voy a dir Niñas que me voy a dir Ve y dale coba a tu mare Pa' que te deje salir Pa' que te deje salir Arbellana 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 Los boquerones del alba Que acabo yo de pescar En la mismita caleta En la mismita caleta ¿Quién me lo quiere comprar? Como barritas de plata Como barritas de plata Como barritas de plata Como amines de sal Que con la real salió De lo profundo del mar Los guiaba una ballena Los guiaba una ballena Ay, un delfín y un calamar Y en las redes se metieron Ay, cansaditos de nadar Tienen sabor a canela Ay, amar y maia oliva Ay, buquerones plate Ay, buquerones plate Hay boquerones, los boquerones del alba. ¿Quién los quiere por ahí? ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? El macetero. Y abrí, niña, los balcones, que ya llegó el macetero. Con mi pregonzando un guero, encandilo corazones. Con mi pregonzando un guero, encandilo corazones. Vengan y compren las rosas, ruborosas y sin espinas. Miren esta clavellina. Que huele a flor de romero, coliopilistra y geranio, de tocra el macetero. El macetero. ¡Gracias!